Hola, en la cápsula de hoy hablaremos sobre la alteración del perfil tiroidio. Como sabemos, la tiroides se encuentra inmersa en un eje compuesto por el hipotálamo que secreta TRH para que estimule a la hipófisis a que secrete la hormona tiroestimulante que estimulará a la tiroides para secretar las hormonas tiroides. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos llega un paciente con un examen de sangre y tenemos una TSH aumentada? El valor normal es entre 0,5 a 4,5 mil unidades por litro, dependiendo igual del laboratorio. En este caso, esta TSH aumentada nos va a indicar que estamos en presencia de un hipotiroidismo. En el caso de un hipotiroidismo primario, tenemos niveles aumentados de TSH con niveles disminuidos de hormona tiroides. Esto se debe a una alteración a nivel de la tiroides que no es capaz de sintetizar niveles normales de tiroxina, a pesar del aumento de la TSH por la glándula hipófisis. Uno de los diagnósticos más importantes es la tiroiditis de Hachimoto. Y dentro de los síntomas sugerentes de hipotiroidismo, los principales son la hiperlianza al frío, la constipación, la somnolencia y en algunos casos la depresión. En el caso del hipotiroidismo subclínico, hay niveles aumentados de TSH pero con niveles normales de hormona tiroidia. Esto se debe a que hay una alteración pero no es tan grande y por lo tanto el aumento de la TSH permite estimular a la glándula para que produzca aún así niveles normales de hormona tiroidia. Sin embargo, esto puede progresar a un hipotiroidismo primario en la cual no se van a producir niveles suficientes de hormona tiroidia o bien regresar y generar niveles normales o tener niveles normales de TSH. Con respecto al hipotiroidismo secundario, en este caso tenemos niveles disminuidos de TSH con niveles también disminuidos o normales de hormona tiroidia. Aquí la alteración se encuentra a nivel de lipófisis ya que esta no es capaz de producir la hormona tiroestimulante que estimula a la tiroidia a producir niveles normales de hormona tiroidia. Aquí podemos ver un algoritmo de la guía mensal de hipotiroidismo para personas mayores de 15 años que va a dividir el manejo en pacientes que tengan TSH elevadas pero menos de 10 o elevadas pero más de 10. Lo pueden revisar con mayor detalle en la guía mencionada. Finalmente, cuando hay una TSH disminuida pero con una hormona tiroidia aumentada, estamos hablando de un hipertiroidismo. Aquí lo más probable es que la glándula tiroides produzca niveles excesivos de hormona tiroidia y por lo tanto por fidel negativo la hipófisis va a disminuir la estimulación a través de su TSH. La enfermedad clásica del hipertiroidismo o lo más frecuente es la enfermedad de Graves y dentro de los síntomas del hipertiroidismo tenemos los principales que son la pérdida de peso, la intolerancia al calor, el exophtalmo y también la subversión excesiva. Esperando que esta cápsula le haya servido, nos vemos en un siguiente video.